Esto va dedicado para toda la gente que me tira buena onda Para Luisito Para los subcriptores de Youtube Aquí están las morochas Para la gente de Dolores De Montigrande Para todos Palito Ledesma Un pingazo loco Para todos los chicos Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Santiago del Estero Me está llamando No me importa la distancia Pero ya me voy Encontrame con mi infancia Que siempre está en mí Ahora que masticas el sol El recuerdo de mis padres Y ese es el amor Y que me quema el alma Tú salir al azul Correr como cuando llango Por el monte aquel Besar tu luna tan bella Que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos Como si fuera ayer Santiago me está llamando Y para allá me voy No me importa la distancia El sol del hambre La perra volvió y la... Me agarró No Besar el río y el cristo Con el corazón La otra se va corriendo Quitar a los cuatro vientos La otra ha sido largo Salvia que yo soy Allá va Salvia que yo soy Sí, salvia que yo soy Mi Santiago del Estero Me está llamando No me importa la distancia Pero ya me voy A encontrarme con mi infancia Que siempre está en mí El recuerdo de mis padres Y ese eterno amor Sentir que me quema el alma Tu salitrada azul Correr como cuando llango Por el monte aquel Besar tu luna tan bella Que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos Como si fuera ayer Santiago me está llamando Santiago me está llamando Y para allá me voy No me importa la distancia Pero llegaré Besar el río y el cristo Con el corazón Gritar a los cuatro vientos Santiago en yo soy Sentir que me quema el alma Tu salitrada azul Los muchachos del monte grande Gran campeonato de rancho Por el monte aquel Besar tu luna tan bella Que siempre está en mí Gritar a los cuatro vientos Santiago en yo soy Ooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooo Santa Fe vieja nomás Para todos los que tienen buena onda Mirá, ahí, sobre el pucho, salieron por la otra ¡Ajá! Ahí se me infló con la otra perrita ¡Ahí Santa Fe! ¡Agrandesé, mi hija! ¡Vamos, Blanquita! Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos Íbamos de la mano y al fin Sí, respirá, muchacho Sí, respirá Uh, la laguna, chocha Cuando te vi llegar te conocía Yo te grite otra vida y ya te quiero Vaya, tío Porque si estás conmigo y si te vas En mi senda me vuelvo a enamorar Mirá, agarra Mirá, agarra ¡Vamooos! Perrita, vieja ¡Vanos allá arriba! ¡Vallá! 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 Cuando te imaginaba estuve aquí Cerquita del aroma de tu amor ¡Vamos a Santa Fe! Callando en el silencio sin decir Lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos ¡Van, sabicha! 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 ¡Van, sabucha! Entele mi loca Vamos perra, vamos perra, que carrera Que carrera que se mandaron mamá Oye mi loca Esta la fe, mi paloma creo que es Adiós Que carrera que se mandaron las perras Me metan con las perras que se tienen Buenas perritas Ahí está